Música Para saber sanar hay que saber enfermar Apareció una y luego otra y luego otra Era verano y estaban por todas partes reproduciéndose como una plaga antigua Yo escuchaba sus latidos a través de la madera Te pregunté si las cucarachas tenían corazón y tú me dijiste que no sabías de eso Conocemos poco las cosas sencillas, pensé Nada nos importa hasta que duele